1 Ok, tienes 1 y puedes numerar mi que yo me estás en todo 2 a mi numerar mi a mi amor 3 3 Encore estás troveble resenic botellas en la otra parte de la nivel adotación me moro ¿Clar? Ven o ¿Que? ¿Dónde? 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 ¿Para qué? Nada ¿Muy bien? ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, esto es quinto, ¿eh? Quiero mi... Ffff... Martíguis... Ff... 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 Ok, puedo ver ya... Uh, uh, ve... No, esto es multa, ¿eh? Ah, ses... Ento te... Sep... Ah... Ah... Tu es así, tú, travi de la chita, ¿eh? Yes, bien. Ah, la sumin. Bien, la travi de la... Ah, venu pli proximen. Mi no puedo facilitarlo, ¿eh? Uh... Tío, este es troco proximen. Uh... Ok, de sep... Cáé travi de la chine. Mi pensé que tío... Devas así... ...ciom. Yes. Bueno. No, mi n' holden la viro, ¿eh? Eh... Ehm... Mi povas esti... Ne... Wundebla. Mi ne... Memoristión. Tío, mi povas uzi contra tiúi bovo, ese tío. Se le... Se le... Aja heblo een ne succesos. Ok, do... Ehm... ¿Cáé mi...? ¡No me mueras! ¡No, no te lo has visto! ¡Oh, no te has visto la escalilla, pero no te has visto. No te lo has visto. Me voy a ver el ciclo. ¿Va? Tengo la espalda. ¡Yas! No hay problema, no hay problema. Esa es una situación muy fácil. Bien, bueno. Y ahora... Yes, mi memoria. Apera estoy... Travideble, ¿no? Yes. ¡Vamos! ¡Vamos! F*** No. Sigue, no. Aprecias. Aprecias? Me tengo que saber si estás apreciado o apreciado. Me contólo por aquí. Ok. Ha ha ha. Me supone que simplemente uso este. ¡Ah, bien! La... ah, ah, u, denove, fuér molecules asforden... Oké... Es el mismo que... que el... ¡No, ya! ya me prensan la mejor, o, si, prensan bien ah, ya, es un poco bueno así va a ser el base ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No, ok, esto es todo. Bueno, voy a ir al final. No, no, voy a ir a más allá. No mucho, pero a menos. Ok. ¿Estás angulo? ¿Dómi usas chitión? ¿Uusas chitión? ¿Estás muerta? Sí, se le estás allá, sí. Bueno, no, ¿qué voy a hacer? No, pues ya tenemos un nuevo lloro. Sí. Ay, sí. Ya, ya puedo, pero tengo que hacer un nuevo activo. Ah, bueno. Ok, voy a probar esto. ¿Vale? ¿Vale? Voy a probar. ¡Oh, ya no necesito! ¡Buenos! Ah, voy a usar esto. Si un... Un momento. ¡Oh, me havas mucho de... ¡Oh, no necesito! ¡No necesito! ¡Pero que tengo que hacer esto! ¡No! Ok, ahora voy a probar esto. ¡Ven! ¡No! ¡Oh! Ok, ya estoy en el lugar, pero ya estoy en el medio. ¿Si ha hecho lo que vamos a probar este... ¡Cá mi vola a probar esto! ¡Cá mi volas, ¿Trovy qué hay estas, Tía? ¿Quién ha el trésor? ¡Ah! Ok, bueno. ¡Morto, muorto! No tengo que hacer el azar de ir a la final del nivel, ¿eh? Y retira, por repetitivo. ¿Encora no estás muerta? ¡Oh! ¡Au! ¡Au! F*** Simple venu. Ah, ya no venos. Unu plia trafo, cami versene morto esto. Se mi simple, mi am provis tion, mi ne volas... Cami ne volas usi tion ringon. Se mi ne... Devas, cami devas ebli, mi devas povi venkij titiel, ¿ciune? Mi simplemente devas. Yes, morta. Versene multae amestes prescal mortae, ¿ciune? Venu... Yes, pone. Y... Y... Ancora no, sed... Ancora verse ne... Baldao. Mi nescias que yo me estás entudem. Mi amortigis 3... ¿Cvar? Mi nescias, ¿ciú restas? Pliae. Pliae au pliae. Sorge... Pensas que... Mi volas esti... Chi-tie, por usi la ringon rapide, se necesas. Uh... Estas telaportilo. Versene tío... Conducas al... Más mía. Ok, versene esto es pli de tangero. Oh, ne. Simple conducas chi-tie. Chi-tien. Oh, momentan. Estas... No va mal fermo... Chi-e, ¿ciune? Oh, no va truo. Tío... Chi-tío me fermís. Fec. Ne. Tío ne hablas. Ven aquí. En tía situación. Ok, dotío. Ancora ne indisfari... Tío, dotío. Momento, mi provas. Nun preni... Marcasánic motel en tía. En tía, estás a comenzó. Le tío eble me fermís. Me fermís. La... Alía... Lo coquín me ancora net... Explorís. Oh, yes. Estís post... Estís... Tía. Yes. Almeno mi... NÉ. Ok. Ok. Que... A... A... Any다. Mouse... NÉ. Tía... Eh... un libro ok estáis tornado, me puedes ver que yo no engají da horas no 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 ya mi libro estás el cerpita ok pero si tienes tu tienes que ganar este bonuso por lo tanto creo que si tienes parte del nivel en realidad esta es el bonuso se minunvolas finijin tu estás muerta tomando el tornado si estás dos tornados piensas que ya es simple perdón mi alma estás presque muerta piensas que es ok no estás segura si te loco no estás muy grande oh estás malo estás malo ahora sacas la bonuso no 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 al 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 que es mixta mixtica perdón ya bien la comenzó del nudo ok del nivel No, 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 no. No, 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 no.